He apagado el ventilador para hacer este vídeo No, lo digo para que lo valoréis Porque son cosas que vosotros no veis Y hago por vosotros ¿Qué tal lectores? Ya de vacaciones, ¿no? De holidays Algunos viajando Otros en la playa Otros se van a la montaña Todos felices Olvidándose del trabajo Menos El Menda El Menda Todo esto de la playuki La montaña Los viajes El Menda Prefiere el trabajo final de máster Así soy yo Sencillo Y a ver ¿Que prefiero que os llueva todos los días? Pues sí Si me tengo que joder yo Os jodéis todos Pero como aún no tengo poder sobre el clima Os voy a recomendar unas cuantas lecturas para este verano Para que lo paséis leyendo también Si es que en el fondo Y aquí donde me veis Soy un pedazo de pan Bienvenidos a Trotalibros Bueno, a ver Soy consciente De que siempre empiezo Los vídeos Quejándome de algo O criticando alguna cosa Lo último fue Círculo de lectores Que por cierto Hoy repito Taza Esta también es de Círculo de lectores Pero es de Alicia Y de Taisadas Maravillas Pone Señor Conejo Blanco Me llamo Alicia Y soy lectora A mí es que estas tazas me encantaron Yo estaba más en Círculo de lectores Por este merchandising que daban Que por los libros en sí Que soy así de sencillo Bueno, en fin Que me voy por los cerros de Uveda Mi queja esta vez Es para las entradas de blog Artículos de diario Vídeos Cualquier formato Que lo que dice es Libros recomendados para este verano Libros que tienes que leer este verano Y la verdad es que nunca sabes Que te vas a encontrar Porque algunos son Las últimas novedades destacadas Otros son tochos Porque yo no sé Hay gente que le gusta leer tochos en verano Otros son libros relacionados Pues con la playa Con las vacaciones No sé, o sea A mí ya Este titular de Libros para este verano Ya me es vacío Porque me puedo encontrar Cualquier cosa Es como la caja de Pandora ¿Qué quiere decir Libros para el verano? ¿Qué es? ¿Qué me estás diciendo Cuando dices Libros para el verano? ¿Qué características Debe reunir un libro Para el verano? No, es que esto Es un cachondeo Alguien lo tenía que decir Yo lo he dicho Y ya está ¿Un Tolstoy Es un libro para el verano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ven y dímelo ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear conmigo? Te doy Partido locura En fin Para no caer yo también En este error Pero yo también Os quería recomendar Mis libros para el verano Pero quiero definir Perfectamente Qué tipo de libros Están en esta selección Y el tipo de libros Es exactamente El que a mí me apetece Leer en verano Que son Libros cortos Relacionados Con el mar Mira Lo siento Para los que se pasan El verano en la montaña Lo siento mucho Yo no Yo soy de Andorra Vivo todo el año En la montaña Y yo cuando llegan Las vacaciones de verano Me falta tiempo Para hacer las maletas E ir a la costa Cualquier costa Me da igual Quiero ver mar Quiero ver el horizonte Cosa subjetiva Tú Supongo que la gente Que vive todo el año En el mar Pues son los que se van A la montaña Para cambiar de aires Pero yo Cada verano Lo que busco Es una lectura fresca Una lectura breve Que esté ambientado Con el mar Que además es un mundo Que a mí me encanta El de los marineros Las playas Etcétera Así que en este vídeo Os traigo 10 libros Cortos Relacionados con el mar Que evidentemente Recomiendo Evidentemente son muy buenos Aquí no os traigo Cualquier libro Ya lo sabéis Si está en esta lista Es que es bueno Y por esto Me puedo permitir No hacer un orden De peor a mejor O de mejor a peor Porque es que no podría Es que todos los libros Son buenísimos Así que el orden Es exactamente El orden Que he sacado de biblioteca Es que los he puesto Aquí en un montón Y ahora voy a seguir Este orden caótico Fruto de la casualidad O el destino Iré un poco Rápido Podría decir Que para agilizar el vídeo O para seguir un poco La filosofía De literatura breve Pero no en realidad Es porque tengo Que hacer un trabajo Final de máster El primer libro Del que os quiero hablar Es una de mis últimas lecturas Se trata de Novechento De Alessandro Barico Novechento De hecho Es un monólogo Teatral Llevado al cine La historia de Novechento Tiene lugar En el periodo De entreguerras En un transatlántico Que se llama Virginian Y que va constantemente Haciendo viajes Entre América y Europa Y allí conocemos Al protagonista Que se llama Un momento Porque es que Es un nombre Que se trae lo suyo Danny Budman T De Lemon Novechento Es que Es suficiente Tengo que El trabajo final De máster Como va De aquí Aprenderme Los nombres Así Ya no compuestos Sino kilométricos Y este es sin duda Un personaje muy especial Toda la historia Va alrededor De este personaje Tan misterioso Que siempre Siempre Ha vivido En este transatlántico Nunca ha bajado A tierra Y ya En una temprana edad Descubre que tiene Un talento especial Para tocar el piano Toca el piano Como nadie Pero tiene esta peculiaridad Que nunca ha bajado a tierra Y no quiere bajar a tierra Él quiere Vivir en ese transatlántico Que constantemente Está cruzando el océano Y de hecho Aquí el subtítulo De Novechento Es La leyenda del pianista En el océano Es un cuento Porque es que No llega a las 100 páginas Y tiene Tiene 80 páginas Y además Tiene la letra Muy grande Se lee De una tirada Pero es como Muy especial Esta voz Que tiene varico Que te hace Entrar muchísimo En un personaje Súper especial Que te conquistan Desde la primera página Es una historia Muy tierna Siguiente Este es un clásico De literatura No podía faltar En esta selección Y es El viejo y el mar De Ernest Hemingway Ya sabéis que Hemingway No es tanto de mi devoción He leído muchos libros suyos Que no me han convencido Pero el viejo y el mar Que es Creo Su obra más famosa Es una excepción Es un relato Bellísimo Se ambienta en Cuba Y conocemos A un viejo pescador Un pescador Que hace años Que no pesca nada Que siempre vuelve Al pueblo Sin pescado Tiene mala suerte Y este señor mayor Tiene un aprendiz Que incluso sus padres Le dicen Cambia de profesor Porque es que este profesor No pesca nada Poco aprenderás con él Pero tiene una relación Muy especial El viejo Y el chico Y un día Este hombre mayor Va a pescar Y encuentra Al pez Más grande Que se ha visto Nunca Por esos lares Y por allí Empieza una travesía Impresionante Y el viejo Tendrá que Ponerse a prueba Arriesgarse Para conseguir Este gran pez Es una obra Que he releído Mil veces Y me encanta O sea Es que es Impresionante Ernest Hemingway Lo que consiguió Con este relato También una vez más No llega Mira Tiene 100 páginas Justas Y es inolvidable Si no lo habéis leído Os lo recomiendo Muchísimo Es impresionante El siguiente libro Es un libro Que me impactó muchísimo Y que de hecho Hace años Que leí Y nunca reseñé Porque No me sentí capaz De reseñar un libro Como este Y es Así de corto Se trata de La isla De Janis Tupedic Y es Un relato Inolvidable La historia arranca Cuando un padre Enfermo Manda una carta A su hijo Que vive en las montañas Y le dice Que por favor Venga a pasar Unos días con él En la isla Adriática En la que El chico creció Y el hijo Efectivamente Va a la isla Y redescubre El paisaje De su infancia Y también Redescubre Su relación Con su padre Y está escrito Con una dulzura Con una ternura Es impresionante Este relato También lo siento Pero es que Esta selección Me ha salido De fábula Pero es que Este relato Si no lo habéis leído Os lo recomiendo Muchísimo Mientras que El hijo Descubre El sentido De la pérdida Lo que significa Perder a un ser Tan querido Como es su padre Su padre También descubre Lo que es Dejar descendencia En este mundo Y sus conversaciones Cómo se observan El uno al otro Es absolutamente Genial Muy 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 Recomendable Un relato Muy sutil Muy bonito La siguiente Recomendación De esta selección Literaria Veraniega Es de mi dios literario Y consecuentemente Del dios literario De este nuestro canal Gabriel García Márquez Cuando era un joven reportero Escribió un reportaje Sobre un hombre Luis Alejandro Velasco Que fue un náufrago Que sobrevivió Diez días En una balsa Por el mar caribe El reportaje Era para el diario El espectador De Bogotá Y Gabriel García Márquez Tuvo la oportunidad Incluso de entrevistarse Con el mismo protagonista De esta aventura Pero de hecho El relato de un náufrago Es el título Abreviado Del libro Porque el título Completo Gabriel García Márquez Cuando publicó Por primera vez El reportaje Convertido en libro Y de hecho La edición de bolsillo Lleva el título Completo Es el siguiente Relato de un náufrago Que estuvo diez días Aderido en una balsa Sin comer ni beber nada Que fue proclamado Héroe de la patria Besado por las reinas De la belleza Y hecho rico Por la publicidad Y luego hecho Aborrecido por el gobierno Y olvidado Para siempre Es que el título Del libro Ya es Toda la historia O sea Es que te spoilea Completamente La historia Que cabrón Gabriel García Márquez Era un troll Gabriel García Márquez Era un troll Sacar un libro Que es que es un resumen De la trama Pero es que da igual Porque lo gratificante Y lo que te aporta Esta historia Como siempre Con Gabriel García Márquez Es cómo se relata Y lo relata También Es muy breve Son 160 páginas Pero en esta edición Que tiene la letra No grande Esto Una persona ciega Ciega completamente Lo lee Con este tamaño Todo con Gabriel García Márquez No hace falta que os diga Que es Completamente Impresionante Es que lo de Gabriel García Márquez No es de este mundo Yo os lo tengo dicho Siguiente relato Breve relacionado Con el mar La perla De John Steinbeck Es una maravilla Es una maravilla Lo siento si me repito En este vídeo Pero es que este No os lo podéis perder Es una maravilla John Steinbeck Para escribir este relato Se inspiró En una leyenda De la Baja California O sea ya México Y es una de las mejores historias De John Steinbeck Yo nunca me canso de decir Que John Steinbeck Es muy bueno En las distancias cortas Esta es una de sus mejores Novelas breves Si no la mejor La perla Es la historia de Kino Un pescador mexicano Que va desesperado Al mar A buscar perlas Para pagar Las atenciones médicas Que necesita Su hijo Coyotito Que ha sido picado Por un escorpión Y se está muriendo Y buscando perlas Encuentra por casualidad La perla Más grande Del mundo Que enseguida Los hombres más poderosos De esas tierras Empiezan a ambicionar Cuando empiezan a correr Los rumores De que se ha encontrado Una perla Gigante ¿Verdad? Si no habéis leído La perla Es que estáis haciendo tarde Es otro relato Que no olvidaréis Jamás Es impresionante Como John Steinbeck Consigue ambientarte Completamente En ese En ese México Tan bonito Y como te traslada Una historia tan bonita Con tan pocas páginas Es impresionante El siguiente libro De esta selección Es catalán No sé si existe Traducción al castellano Si existe Os lo dejaré aquí en pantalla Se trata de Cinque historias de mar En este libro Se recopilan Cinco escritos De Josep Pla Relacionados con el mar Que fueron muy especiales Para mí Porque yo veraneo En la Costa Brava Que es precisamente El paisaje Que Josep Pla Describe En sus escritos De la era de Panalfrugeil Josep Pla En estos escritos Porque no son Ni siquiera cuentos Son escritos Explica los peces Autóctonos Que pescan los pescadores Explica Historias De naufragios Que ha habido Ante la costa catalana De grandes barcos Que han varado En tormentas Y están bajo el mar Etcétera Pero específicamente Quiero incluir Uno de estos cinco Escritos Que conforman Este libro Que se llama Un viaje frustrado Un viaje frustrado Y es una anécdota real Y nos presenta un personaje Súper carismático Que no he olvidado nunca Que se llama Hermos Y era un hombre Que vivía retirado En una casa Cerca de la costa Y que era como Muy sencillo Pero muy carismático Muy leal Y muy bueno Y este hombre Anima a A Josep Pla A hacer un viaje En una pequeña Barquita A Francia Para ir a ver A unos amigos En Colliura Cabe mencionar Que esta anécdota Fue real La vivió Josep Pla Cuando era joven Y fue en el verano De 1918 Cuando ya estaba Terminando La primera guerra mundial O sea Que Francia Estaba en En guerra Y ellos iban allí Con una barriquita Pasando la frontera Arriesgándose Evidentemente Pero en este viaje Se nos retrata Muy bien Este personaje Tan carismático De los más carismáticos Que he encontrado En literatura Que es Hermos Y además Que a decir Que lo escribió Josep Pla Cuando tenía 20 años O sea Impresionante Impresionante El talento De este hombre Muy recomendable Muy recomendable Espero que esté traducido al castellano Porque los cinco escritos Son bellísimos Y tiene esto Que tiene Josep Pla Que te cuenta cosas Que dices Pero a mí ¿Qué más me da? Los peces autóctonos De la costa brava Si es que me da igual Pero Josep Pla Lo explica tan bien Lo narra tan bien Que es que te apasiona el tema Pero especialmente Dentro de estos cinco escritos Está un viaje frustrado Que vale mucho la pena leer Me encantó El siguiente libro Es el más largo Creo De esta selección Y se trata de Con la soga En el cuello Creo que sería En castellano En catalán Es Am la corda al coll Que es de Josep Conrad El autor de El corazón de la tiniebla Una vez más Nos encontramos Con un lobo de mar Un marinero Mayor Y es un marinero Muy respetado Siempre ha sido muy prudente Y sabe muchísimo de mar Y la prudencia Que tiene el mar También la tiene En su patrimonio Siempre ha sido Muy prudente Con su dinero Pero el banco Donde tiene sus ahorros Quiebra Y se queda Sin nada Cuando ya estaba Jubilado Y después de toda una vida Trabajando Se queda sin nada Y se ve obligado Precisamente para ayudar A su hija A vender su barco Y a capitanear Durante tres años Un barco de vapor Propiedad de un hombre Infame Y esta novela corta De Josep Conrad Retrata muy bien Lo que es Pues para un hombre Que ha sido respetado Y que ha capitaneado Grandes expediciones Humillarse de esta manera Para ayudar a su hija Y como El protagonista Esconde una información Cuando acepta Capitanear Este barco Que puede poner en peligro A todo el mundo Y que no se desvela Hasta el final A mi Fue un relato corto Que me encantó Y que si os gustó El corazón de las tinieblas Siendo muy diferente Os gustará Porque está Muy bien escrito El siguiente libro Fue muy especial para mi Fue una lectura Creo del año pasado Y se trata de Agostino De Alberto Moravia Es que apenas llega A las 100 páginas Pero es un relato Que se ha quedado conmigo Y que incluso Me sorprendo muchas veces Revisitándolo Recordándolo Es Una narración Entrañable El protagonista Es el niño Que da título Al libro Agostino Y lo conocemos En el verano Que se hace mayor Agostino Vive con su madre Y está Acostumbrado A ser El niño De sus ojos Y tiene una relación Muy bonita De madre Hijo Pero un verano Su madre se enamora De un hombre Y Agostino Está horrorizado Ante esta idea O sea La diosa La mujer Que tanto ha idolatrado Se convierte humana A sus ojos Cuando la ve Enamorada De un hombre Y es entonces Cuando empieza A frecuentar A un grupo De chicos De su edad Que lo llevarán A dejar Su inocencia Infantil Atrás Y empezar a interesarse Pues en cosas De adultos Es un pequeño relato Muy bien escrito Que retrata Perfectamente El paso De un niño De la infancia A la adolescencia Un poco A la vida adulta Y además Está muy bien ambientado En un pueblo Costero Con playas Con el mar Es un relato Inolvidable Yo os lo recomiendo Mucho Desde que lo leí Tengo pendiente Seguir leyendo cosas De Alberto Moravia Porque me dejó Con la boca abierta Con apenas 100 páginas Me regaló Un relato Que ya os digo No he olvidado Y no olvidaré jamás La penúltima Recomendación Que os traigo Es un clásico De literatura Que no podía Faltar aquí Porque yo Nunca me canso De releer Si es juvenil Si también es infantil Pero es que es Para todas las edades Es que es perenne Es que no muere Siempre es vigente Y se trata De La isla del tesoro De Robert Louis Stevenson Que deciros Lo he releído 10.000 veces Es que es una de las Obras de literatura Más especiales Para mí Tengo una debilidad Con los piratas Me encantan los piratas Desde pequeño Y desde pequeño Que estoy leyendo Y releyendo Este libro Sin Pa Grar No Me canso La isla del tesoro Es Inolvidable Es una aventura Inolvidable Creo que No hace falta Que diga Ni de qué se trata Pero por si acaso Lo explico El narrador De la historia Es Hawkins Que nos explica Una cosa Que le sucedió Cuando era un niño Que ayudaba a sus padres A regentar Una pequeña posada La posada Almirante Ben Bow Y que un día Llega un hombre Muy extraño Un viejo Voluble Y misterioso Marinero Que empieza a explicar Historias terroríficas Y que Canta una canción Que seguro que os sonará Ho 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 Y una botella de ron Espero que no tenga copyright Esta canción Supongo que no Y pronto Hawkins descubrirá Quien es este misterioso marinero Y se trata Del muy temido pirata Billy Bones Que fue el segundo a bordo Del pirata más temido De todos los tiempos Y a través de este hecho De este temido pirata Que estuvo en la posada Regentada por la familia De Hawkins Arranca una aventura Impresionante Por el mar Con piratas Con aventuras Con un tesoro Enterrado y escondido Impresionante Impresionante Es que Lo tenéis que leer Si no lo habéis leído Es imperdonable Es que Es imperdonable Se lee rapidísimo Porque es que además Engancha desde la primera página Está tan bien narrado Es que es una obra inmortal Y el décimo y el último libro Que os quiero recomendar Es muy diferente A todo lo que Os he recomendado A lo largo de este vídeo Porque primero Es de no ficción Y segundo Es que Es una voz Que se ríe Completamente De todo Se trata de algo Supuestamente divertido Que no volveré a hacer De David Foster Wallace Yo lo leí hace unos años Y es que me partí De risa David Foster Wallace En este libro Narra su experiencia En un crucero Por el mar Caribe Y lo divertido Es que David Foster Wallace Narra su experiencia En este crucero Que representa que Es para relajarse Para olvidarse de todo Es como un paraíso Pues a través de un humor Brutal Lo convierte En un Infierno Yo me partí de risa Porque es que yo He sentido Lo que David Foster Wallace Ha sentido Me lo debería pasar bien Pero estar en unos Dos sitios llenos De turistas Haciendo el ridículo Sentir en plan No quiero estar aquí Quiero estar en casa Por favor Una cosa que representa Que la gente se lo pasa bien Él lo narra Con un ojo crítico Y cómico Que te partes de risa Lo que es el turismo Un poco A veces El turismo Raya el ridículo No sé si os habéis visto Alguna vez En uno de estos Grupos turísticos Ahí con la banderita Y que venga Ahora vamos a cantar Todos una canción Tradicional de aquí Y siempre hay El típico turista Que lo da todo Con los bailes Ahí Yo me muero De vergüenza ajena En estas situaciones Y quiero aprovechar Para deciros Que Adiciones del Periscopi Acaba de sacar La antología De artículos De David Foster Wallace Evayat Breumén La Conga Es una traducción Estupenda Y que incluye No solo El artículo De algo supuestamente divertido Que no volveré a hacer Sino Los mejores artículos De David Foster Wallace Que todos son geniales Y nada Que si entendéis el catalán Os recomiendo Esta edición Porque es excepcional Y lleva en la portada David Foster Wallace En el crucero Me encanta El título de He bailado Y entre paréntesis Brevemente La Conga Es tan de turistas Esto Hacer la conga Es que en serio Me encanta A mi David Foster Wallace Me da la vida Y sus pies de página Es que Son brillantes Y estas son Mis días Recomendaciones literarias Para el verano Recomendaciones literarias Breves Relacionadas con el mar Y excepcionales No os las podéis perder Es que ninguna de ellas Son impresionantes Son imprescindibles del verano Y esto es todo Os dejo que tengo un trabajo final de máster esperándome Dadle al like si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Vuestras recomendaciones del verano Con esos criterios Libros breves Y relacionados con el mar Y que evidentemente estén bien Y leed mucho Disfrutad de vuestras vacaciones Pero leyendo también De leer No hagáis vacaciones No se hacen vacaciones el leer Feliz verano Tipos de vuestras Convención Gracias.